Pueblito querido Jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti que tanto amo yo Pueblito mío Me diste la dicha de un gran amor Por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón Juntitos los dos fuimos al ese amamairo que traigo o pamua Que taro oveja, que taro yo ejo Vivo a el bebé, pero yo mami Juntitos los dos fuimos al moñarín El agua verí de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre de amor En la lejanía Yo vivo soñando con mi Paraguay Su luna plateada, la brisa aromada del cerro Agaay Roque de mi ensueño Que guarda el encanto del lago igual Juntitos los dos fuimos al ese amamairo que traigo o pamua Que taro oveja, que taro yo ejo Vivo a el bebé, pero yo mami Juntitos los dos fuimos al moñarín El agua verí de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre de amor ¡Gracias por ver el video! Gracias.